Somos muy alegres y evolucionados porque nosotros casi hacemos planificaciones en los bosques. Pero lo importante es que estamos ayudando a lugares que son deforestados por las personas que no entienden que los árboles son importantes. Y es importante que los estudiantes nos inculquemos en las prácticas para así mismos socializarnos y aprender más sobre estas técnicas de deforestaciones. Recordemos que es importante que cuando nosotros vayamos a cortar un árbol, siempre en dos, es importante que inculquemos a la ciudadanía que lo importante es reforestar porque los árboles dan la vida a nuestro planeta y sin árboles no hay vida. Justamente estamos en un proceso de recuperación de espacios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que habían sido invadidos. Como ustedes pueden observar en esta área, tenemos ya sembrío de especies agronómicas y estamos procediendo a sembrar especies forestales. Ahora estamos trabajando con 5 hectáreas que vamos a sembrar de especies forestales. Son aproximadamente 5.000 plantas y de aquí a unos 15 días vamos a entrar a recuperar todos los espacios de la carrera de agronomía a través de los diferentes sembríos que también tenemos y que han sido invadidos por gente ajena a nuestra universidad. Estamos en ese proceso. Hemos tenido la colaboración del señor rector, de los estudiantes, de los docentes de la facultad, de la Policía Nacional que como ustedes observan nos está prestando todo su apoyo y lo que queremos es trabajar en recuperar espacios que sirvan para el mantenimiento de las especies forestales y que sirvan para mejorar el ambiente. Aquí tenemos especies forestales como guayacán rosado, se está sembrando caoba, se está sembrando balsa y unas dos especies forestales más. En su mayor cantidad es guayacán rosado. Ahora, ingeniero, ¿ustedes piensan también en nuestro sector? ¿Ha invadido también hacer el vivos? Hemos recuperado el vivero forestal. Lo hemos agrandado. Tenemos aproximadamente 70.000 fundas ya llenas. Estamos procediendo a sembrar dentro de esas fundas y la idea es de aquí en los siguientes, todos los viernes, hacer estos procesos de sembratón con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, con la finalidad de sembrar más hectáreas, especialmente con las especies forestales. ¿Cuántos estudiantes están participando y docentes en este momento? Sí. Exclusivamente son estudiantes de la carrera de ingeniería forestal, que son más o menos unos 356 estudiantes los matriculados, de primero a noveno ciclo. Y aquí se encuentran los docentes de la carrera de ingeniería forestal. Bueno, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Marco Ortega, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Agradecido, agradecido fundamentalmente con los estudiantes y con los profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, quienes han tenido la iniciativa de, primero, ser un vivero de 10.000 plantas para sembrarle en este espacio que es de la universidad, espacio que está siendo invadido, como usted ve en la parte de detrás, donde yo estoy ubicado, también es de la universidad, está invadido. Yo pienso que es una forma también de recuperar estos espacios que sirven no solamente como instrumento pedagógico, sino hacer tomar efectivamente la posesión y el uso de este suelo que hace más de 52 años adquirieron un grupo de hombres y mujeres para que la universidad pueda desarrollarse y cumplir con sus actividades fundamentales, sobre todo la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. La Facultad de Ciencias Agropecuarias es un espacio aproximadamente, según el decano, de 5 hectáreas de terreno que tenemos aquí en esta planicie y los estudiantes y los profesores van a sembrar todo este espacio con árboles nativos de aquí del medio de la zona, como es el Guayacán Rosado. ¿Qué es el Guayacán Rosado? Guayacán Rosado, sí. Fundamentalmente, que es una especie forestal que está en peligro de extinción. Por lo tanto, nos parece bien para efecto de que nosotros, a lo largo de 10 años, podamos disfrutar de la belleza escénica que se forma cuando los guayacanes florecen. Señorita, en este terreno de aquí, usted dice que ha sido invadido también, ¿no? ¿Cuántas hectáreas se le han llevado? ¿O se le quieren llevar? Más o menos, según la información de los estudiantes, alrededor de 200 hectáreas aproximadamente que están invadidas. Le dijimos con anterioridad a los invasores que nos mostraran los documentos para que hicieran posesión y hasta la fecha no lo han hecho. Estamos nosotros ya en el trámite para el desalojo respectivo. Antes de ayer fue ya la audiencia de formulación de cargo y las juezas muy acertadamente ya formuló cargo y en los próximos días nosotros vamos a seguir con las medidas para poder desalojar y tomar nosotros nuevamente la posesión de lo que le pertenece a la Universidad Técnica Luis Vargas Torre Esmeralda, al pueblo de Esmeralda y al Estado ecuatoriano. Recordemos nosotros que la naturaleza también es sujeto de derechos, de tres derechos fundamentales, por lo tanto lo que han hecho es al cortar los árboles nativos, las balsas, es atropellar al sujeto naturaleza y la propiedad privada que es de la Universidad Técnica Luis Vargas Torre de Esmeralda. Muchas gracias. A los medios de comunicación agradecerles por el día de hoy cubrir este importante aporte que tiene la Universidad Técnica Luis Vargas Torre, el estudiantado de la Universidad Técnica Luis Vargas Torre para la sociedad, para la ciudad, para la provincia. Y por qué es importante reforestar. Recordemos que tenemos grandes empresas. Está Petroecuador que nos afecta directamente a la emisión de CO2, sustancias, también a los ríos, lixiviados, también a los ríos, también el tema de la contaminación de los metales pesados que van a la atmósfera y justamente los árboles, las plantas hacen esta función, captar el CO2 y devolverlos en oxígeno. Es por esto que nosotros hacemos un llamado a la sociedad al que reforeste. El día de hoy también nosotros tenemos grandes personalidades, como lo es Pavel Estupiñán, él es un asambleísta de nuestra provincia y se ha sumado a la iniciativa en conjunto con el rector, el decano y algunas autoridades a esta gran iniciativa por recuperar las zonas que estaban un poco degradadas debido a las invasiones, debido a sujetos, propiamente acciones del hombre. Y nosotros el día de hoy estamos aquí primero elevando esa conciencia que como sociedad deberíamos de tener, segundo, haciendo una acción que beneficia directamente a los ciudadanos y también a la juventud, a la niñez y ese es el mensaje que la Universidad Técnica Luis Barcas Torres quiere dar. Esa conciencia social y ambiental, ese equilibrio que nosotros debemos de llevar con la naturaleza y pues agradecer a cada uno del estudiantado que el día de hoy está aportando con su facultad, con su provincia y sobre todo a mejorar la calidad del aire que nosotros debemos de tener dentro de la ciudad. ¿Tu nombre? Mi nombre es Dano Larto, soy representante estudiantil y el día de hoy le agradecemos a la prensa que haya cubierto esta iniciativa estudiantil.